Llega el nuevo Bullet Express, la maravillosa máquina de comida en 8 minutos. Corta, rebana y pica toda su comida favorita, así sean vegetales, carne o fruta. Y lo mejor de todo es que va directo al sartén, cazuela o plato donde esté cocinando. Rebane fácilmente papas y cebollas directo en el plato, listas para el horno en solo 30 segundos. Pero eso no es todo. Todos los que ordenen durante este programa recibirán este regalo increíble, que convierte el Bullet Express en el súper rápido y poderoso Juicer Express. Solo introduzca frutas enteras como manzanas o peras y observe cómo el Bullet Express rápida y fácilmente extrae todo el jugo sin dejar una sola gota. También gigantescos trozos de sandía con todo y cáscara, dando un delicioso jugo lleno de vitaminas y nutrientes. Llame ahora y reciba el sistema completo del Bullet Express por un precio increíblemente bajo. Obtenga este producto de calidad internacional llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Sprayet, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero.